Un policía cartagenero se suicidó propinándose un impacto con arma de fuego a la altura de la cabeza. El hecho ocurrió al interior de su vivienda ubicada en el municipio de Chimichagua. Consternación causó entre los habitantes del municipio de Chimichagua el suicidio de un patrullero de la policía. José Miguel Zúñiga Callejas, oriundo de Cartagena, se autoeliminó la noche de ayer jueves propinándose un impacto con arma de fuego con la pistola de dotación de la institución al interior de la vivienda localizada en la citada región del Cesar. De acuerdo al reporte de las autoridades, los hechos se registraron hacia las 8 de la noche de ayer cuando Zúñiga Callejas salió a su vivienda a cenar, pero pasados unos minutos, su esposa llamó a la estación de policía para que enviaran patrullas al lugar, debido a que su compañero estaba muy alterado. Al arribar los agentes al lugar se conoció que encontraron la vivienda cerrada, pero al intentar abrirla escucharon un disparo, por lo que ingresaron y lo hallaron en el patio del domicilio, el cuerpo tendido del policía de 35 años. El miembro de la Fuerza Pública fue trasladado rápidamente por sus compañeros hasta un centro asistencial donde los galenos confirmaron su deceso. Rosalba Callejas, madre del policía cartagenero, arribó hasta la morgue del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bayupar, hasta donde fue trasladado el cadáver de su hijo y aseguró que quedó estupefacta tras enterarse de la muerte de su hijo, porque ese día habló con él y lo notó tranquilo. Yo hablé con él ayer jueves a las 4 y 30 de la tarde, estaba normal, alegre como siempre era él, no me comentó nada ni tampoco lo noté extraño. En la noche me avisaron de lo que había sucedido y no lo podía creer, aseguró la afligida madre. Rosalba, quien reside en Bogotá, se trasladó hasta esta capital para recibir los restos mortales del uniformado, que prestó durante 14 años sus servicios como patrullero a la institución. En Chimichagua, laboró durante 5 años y anteriormente estuvo trabajando en el municipio del Paso Cesar. Es muy extraño todo esto, mi hijo nunca manifestó alguna vez atentar contra su vida. Estoy llamando a la esposa para que me explique qué fue lo que pasó, pero no aparece. La llamo y no me contesta, precisó Rosalba Callejas. El cuerpo fue trasladado hasta su tierra natal, donde será sepultado en medio del dolor de sus seres queridos, quienes se encuentran desbastados por su trágico desenlace. Es de notar que en lo que va corrido del año, 26 personas se han suicidado en el Cesar y 7 en la ciudad de Valledupar. Funeraria del Valle, acompañamos a las familias expresándole un profundo respeto por el fallecimiento de sus seres queridos. Funeraria del Valle, seriedad y responsabilidad. Ofrecemos el acompañamiento de nuestro equipo humano. Contamos con salas VIP y estándar, arreglos florales, servicio de transporte en modernas carrozas y la mejor asistencia por parte de nuestros asesores de protocolo. Traslados a nivel nacional. Ubícanos en la carrera 17A, número 1572, o comunícate a nuestros celulares. 304-523-3319, 300-338-1300. Funeraria del Valle, servicio las 24 horas. Contamos con el respaldo de FENALCO.